Música 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 Emiliano, Emiliano, ahí todo el muchachado, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Usa disfraz, creo que usan los disfraz No la pasan mil años, no va a esperar muchos traer Pero si los juzgados no nos van a defender No la pasan mil años, no va a esperar muchos traer Pero si los juzgados no nos van a defender Gracias por ver el video Gracias por ver el video